buenas buenas una camioneta aquí con un señor este que vinieron a recoger el pasto sintético y yo ni siquiera les he dado nada que se lo andan llevando vamos vamos a ver y ya lo andan echando y todo y yo ni siquiera les di nada y ahí están todo ahí ya lo llevan hola hola quién es usted oiga quién les dio el paso se lo va a llevar o qué me voy a llevar el paso ya pero que se lo dio el paso este juan cuál fue tu hermano mi hermano que juan le dio el paso dice que juan se lo dio si yo no le doy nada al paso este nosotros lo íbamos a ocupar para la canchita aquí no en serio pero no es vacilada por eso nosotros lo queríamos que una cosa en la portería un pedacito en la portería y un pedacito en la portería pero no es whatsapp pues es de verdad como queremos no es lo que pasa que yo creo que no sabía que él le dijo que le dijo a usted que lo hubiera quien le dijo a usted que lo hubiera ah igual que va a que se lo hubiera ah eh pues a mí me dijeron que entró una camioneta blanca que no sé quién le habló a usted pues a mi mamá me dijeron que te queda derecho pero quien le dijo pues alguien que me habló por teléfono y quien le habló por teléfono no supe que que estaban dando este paso y ahorita estábamos muy bien pero ahí está la llamada a ver fíjate que le dice que le habló es que este lo nosotros lo íbamos a usar para una portería para una portería es acá a ver vamos a chequear márquele por teléfono al que le marcó ahí lo tiene aquí está a ver márquele márquele como dice como dice el número el gallo quien es el gallo el gallo pues el gallo que me habló que hablan no 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 es que es que se va a llevar el pasto acá mira le das una le das una una con agua tú cuando una regala con agüita bien 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 y lo vas a dejar un nuevo balde ah vas a ver si no y me tomas un videítera joselito me tomas un video les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo y